El conflicto inició cuando Fulgencio Batista, quien llevó a cabo un golpe de estado apoyado por Estados Unidos y mantuvo un gobierno donde solo los ricos obtenían privilegios mientras la clase media y baja sufría represión por parte del gobierno ante cualquier reclamo de derechos, decide no hacer elecciones y se declara reelecto. Es ahí cuando un movimiento socialista dirigido por Fidel Castro, un joven abogado con ideales marxistas, salen a reclamar y realizan el alzalto al cuartel Moncada, donde intentan una revolución el día 26 de julio de 1953. Inmediatamente el gobierno envía militares a alzalcerse de ellos. Pocos pudieron escapar con la ayuda del pueblo. Solo 6 fueron asesinados en la lucha, mientras que 55 fueron torturados y asesinados presos por las fuerzas de Batista. Luego fueron capturando a quienes pudieron escapar, entre ellos Fidel Castro, quien fue condenado a dos años de prisión. Y mientras estaba allí, nunca se rindió y siguió pensando en una futura revolución. El 15 de mayo de 1955, Fidel junto a otros compañeros que actuaron en el asalto al cuartel Moncada fueron liberados. Más adelante, el 7 de julio de 1955, se va a México, donde se reúne con Raúl Castro, conoce a Ernesto Guevara y se suma a Camilo Cienfuegos, junto a otros sobrevivientes del cuartel Moncada, y se reorganizan como el Movimiento 26 de Julio. Comienzan a entrenar, haciendo largas caminatas y escalando montañas, y poco a poco, fueron comprando con dinero que ahorraban y con ayudas que recibían de organizaciones socialistas que se encontraban en Cuba, armas y municiones. A las primeras las compraron en México, y luego decidieron comprar en Estados Unidos, ya que en aquel país era más fácil realizar el tráfico de armas. Más adelante se inició la búsqueda del barco con el que cruzarían a Cuba. En Tuxpan se encontraba con un yate blanco en venta, y se lo compraron a Robert Erikson, un estadounidense, junto a una casa en el pueblo de Santiago de las Peñas, en las márgenes del río Tuxpan, las cuales le sirvió para ir llevando a los trupoblantes y con ellos las armas. El yate se encontraba roto, y solo podía llevar a bordo 25 personas, por lo que tenían que ser cuidadosos de la cantidad de armas y municiones que llevarían para no sobrecargar el yate. Luego de trabajar duro, lograron ponerlo a flote. Y el 25 de noviembre de 1956, el gran mar partió con 82 hombres a bordo rumbo a Cuba. Luego de un largo viaje, el 2 de diciembre del mismo año, llegaron a las Cayuelos, un lugar que se encontraba a 2 kilómetros de la playa de las Coloradas. Tuvieron que atravesar pantanos, y debido a ello, varios resultaron lesionados. Más adelante, fueron sorprendidos por la fuerza de Batista en Alegría de Pío. Tuvieron muertos y heridos. Son asesinados 17 combatientes, muchos de ellos son capturados y fusilados con las manos atadas. Los sobrevivientes se separan en distintos grupos con la intención de reunirse en la Sierra Maestra. Allí se crea el canal de radio, Radio Rebelde, y el diario El Cubano Libre, con el propósito de informar al pueblo sobre la lucha e incrementar el número de miembros del Movimiento 26 de Julio. Frank Pais ayuda militando desde la ciudad de Santiago de Cuba y apoyando la guerrilla. Además, envía hombres y armas hacia la maestra. A 800 hombres armados y entrenados para exterminar a los revolucionarios. Además, reciben bombardeos por parte de Estados Unidos y las fuerzas de Batista. El 30 de diciembre de 1958, el grupo rebelde dirigido por Ernesto Guevara embosca el tren blindado, descarrilándolo con una bolqueta, que se haría como una pala mecánica. Se inició una lucha donde las fuerzas batistianas eran sacadas del tren con bombas Molotov. En unas pocas horas, estos se rindieron, dejando en manos del ejército rebelde una gran cantidad de armas y municiones. El 1 de enero de 1959, Batista huye de Cuba y se dirige hacia Estados Unidos en un avión robando grandes cantidades de dinero. El Movimiento 26 de Julio avanza sobre la Habana y declara en sus manos el gobierno. Una vez en el poder, se tomaron medidas como la Reforma Agraria, donde se repartieron las tierras de los terratenientes y extranjeros entre los campesinos, logrando un 0% de indigencia. Se nacionalizaron bancos y empresas, incrementando la economía de la isla y se hicieron muchas más con ayuda del trabajo voluntario. Se invirtió mucho en la salud del país, logrando un alto nivel y la hicieron gratuita, permitiéndole a la clase baja su acceso a la atención médica. Además, las escuelas públicas pasaron a ser de muy alto nivel, logrando un 0% de analfabetismo y dando derecho a la educación a quien quiera acceder a ella, y encargándose de que sea una educación realmente completa donde se enseña realmente toda la historia. Por ejemplo, yo me encuentro en un país latinoamericano, Argentina, y he visto en otros países del continente la misma educación burguesa donde se ocultan partes de la historia, y el único país donde vi un sistema educativo diferente fue en Cuba. Además, el gobierno aseguró raciones de alimento para la totalidad de la población, al igual que los medicamentos y la vestimenta. Lograron llevar este método a lo largo de los años gracias a los estrictos controles por parte del Estado que sea una repartición equitativa, donde todos reciban todo por igual. Lamentablemente, debido a los bloqueos que recibe Cuba desde el triunfo de la revolución hasta el día de hoy por parte del imperio, no se pueden ver los resultados de un sistema socialista.